Hola chicas y chicos, espero que sean muy pero muy pero muy bien, una semana con video nuevo Espero que esta semana sea muy buena para ustedes chicas y chicos y la pasen super y super y super bien Bueno chicas y chicos, ahora si comencemos con el video Hemos hablado anteriormente sobre películas japonesas donde la chica es tímida y el chico es serio y fuerte, orgulloso Pues ahora hablaremos top 5 películas o también llamadas light action donde la protagonista es una chica extrovertida Y el chico es serio, frío y orgulloso Antes de comenzar chicas y chicos, les quiero decir que este top no tiene un número de orden Así que a ustedes les puede gustar uno más que otro Se respeta sus gustos de ustedes chicas y chicos Dicho esto, comencemos 1. Los padres de Nashimori Aoi se mudaron a otra ciudad para trabajar Pero debido a que Aoi no quería trasladarse a una nueva escuela secundaria Ella decide quedarse a vivir en un apartamento sola Mientras, Kugayama Shusei es apodado el príncipe Ya que es un estudiante muy popular en su escuela secundaria Y siempre ha rechazado las confesiones que le han hecho muchas chicas Shusei se muda al apartamento que está al frente de Aoi Ella comienza a sentir odio hacia Shusei Después de que él rechazó a su mejor amiga, Moe Shibuya Por una serie de incidentes, Aoi inunda la casa de Shusei Y por eso ella tendrá que vivir con él por un tiempo A partir de ahí, ambos empiezan a relacionarse cada vez más Y conocerse mejor mientras conviven juntos Pero aparece una ex novia de él, que pondrá a prueba el amor que están haciendo entre ellos 2. Hattori y Rita han sido amigos desde la infancia Y a pesar de que Rita sea un Casanova, Hattori siempre entiende Porque al parecer ella opina que es la protagonista de esta historia Shoho Pero hay un problema, Rita decide andar con Adachi Una chica de bajo perfil Que al parecer tiene demasiadas cualidades para ser protagonista Shoho Hattori se empieza a cuestionar si esta historia es para ella Y decida ante todo no rendirse a ser un personaje secundario Y así quedarse con su amor de toda la vida a Rita Mientras tanto, el estudiante masculino más popular Kosuke Hiromitsu se interesa por Hattori Haruna Nagashima se dedicó al softball mientras estaba en la escuela intermedia Ahora que ella está en la escuela secundaria Haruna cree que es tiempo de encontrar un novio Desafortunadamente para Haruna Ella no prestó atención a las tendencias Ahora ni idea de cómo atraer a un chico A través de un caso fortuito Haruna encuentra a Komiyama Un chico muy popular en la escuela Haruna le pide que le enseñe cómo ser atractiva para los chicos Él está de acuerdo Pero ella no puede encontrar a un chico al mismo tiempo Ella se siente atraída hacia él 4. Takuma Un chico que se entera que va a morir antes de cumplir los 20 años Y Mayu, una chica que está enamorada de él La historia comienza cuando son niños pequeños Mayu, cuyo padre es médico Se reúne con Takuma Quien se encuentra hospitalizado en el lugar de trabajo de su padre Se desarrollan sentimientos el uno al otro Pero Mayu se entera de que es la grave enfermedad de Takuma Y que va a morir antes de cumplir 20 años Ambos, Mayu y Takuma Se hacen una promesa para un futuro incierto El tiempo pasa Mayu y Takuma crecen Mayu sigue apoyando y amando a Takuma Por otra parte Takuma, que sabe que sus días están contados Hace a un lado sus sentimientos por Mayu Y se distancia de ella No puede soportar verla llorar O lastimarla más de lo que ella tiene Entonces Mayu se encuentra con otro hombre Que no tiene sentimientos por ella Y Takuma conoce a una mujer que tiene la misma enfermedad Y sus sentimientos por el otro comienza a vacilar Los malos entendidos Los pensamientos no dichos Las frustraciones Y desilusiones de la juventud ¿Qué será de su amor? Mientras el reloj sigue haciendo Tic Tac con la vida de Takuma 5. Yukari Es una chica normal de preparatoria Un día cuando vuelve de la escuela Un chico la observa Y le dice que ella es especial para ser una modelo Y la comienza a seguir Y ahí descubre un mundo totalmente distinto El mundo de la moda Así conocerá a Jorge Un prestigioso modista Que le cambiará la vida Si has llegado hasta esta parte del video Me alegro mucho chicas y chicos Porque ya estamos casi por el final Espero que les haya gustado mucho 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 Este video chicas y chicos Lo hice con mucho cariño para ustedes Espero que tengan un bonito día O ya lo hayan tenido Cuídense mucho 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 Ya que cada uno de ustedes es importante en esta familia Si te gustó este video No olvides de darle manita arriba Y compartirlo Y suscribirte chicos y chicas Para que esta familia Se haga más y más grande Y no olvides de activar la campanita de notificación Para que Youtube te notifique Cuando suba video nuevo Eso fue todo chicos Adiós Me despido Adiós 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 Adiós